Noticias del Club América hoy. Las noticias en Coapa están más agitadas que nunca. Tras una grave lesión, América busca un defensa de emergencia que llegue directamente desde la MLS, sorprendiendo a los aficionados azul crema. Además, el equipo de Coapa se convierte en noticia en Europa, lo que ha irritado a los Antais. Pero no queda ahí. Lo que la afición azul crema podría hacer en los próximos días podría perjudicar al equipo en la Liga MEC. Mira esto y mucho más ahora. El América femenil hizo su debut en la CONCACAF W Champions Cup de manera avasalladora, mostrando al continente que no viene a jugar. En la primera ronda de la fase de grupos, el equipo azul crema aplastó al Vancouver Vite Caps con un impresionante marcador de 7-0. El partido no dejó dudas sobre la determinación de las jugadoras de conquistar este nuevo título, reforzando el dominio del América femenil en el escenario internacional. Desde los primeros minutos, el equipo dirigido por Ángel Villacampa dejó claro que estaban en el campo para ganar. Con cuatro goles antes del descanso y tres más en la segunda mitad, el América femenil demostró que está listo para enfrentar a cualquier rival. La goleada fue construida con mucha garra y calidad técnica, pero el punto culminante del juego fue protagonizado por Niki Hernández. Niki, lateral de las águilas, brilló al marcar uno de los goles más comentados del partido. Después de recibir un pase preciso de Saraluever dentro del área, no dudó y lanzó un potente disparo con la pierna izquierda, que rompió las redes adversarias. La celebración de Niki, sin embargo, fue lo que realmente llamó la atención. Imitando el famoso salto de Cristiano Ronaldo, rindió homenaje al astro portugués el día en que lanzó su canal de YouTube, volviéndose rápidamente viral. Con esta victoria aplastante, el América femenil asumió el liderazgo del grupo B con tres puntos y una diferencia de goles de más siete. Sin embargo, el camino hacia la cima del grupo no será fácil. Las jugadoras ya se están preparando para los próximos desafíos, incluyendo un enfrentamiento contra el San Diego Wave, donde se enfrentarán a nada menos que Alex Morgan. Sin embargo, el América femenil ya ha demostrado que está más que listo para esta batalla. Dejando atrás la frustración de la eliminación en penales ante Colorado Rapids en la Leagues Cup 2024, el Club América ahora se concentra en su misión en la Liga MX. El equipo, que aspira al tricampeonato, enfrenta al Club Puebla en la jornada 5, en un enfrentamiento que promete ser crucial para sus ambiciones en el torneo. Este juego no solo es una oportunidad de redención, sino también un momento para reavivar la confianza y reconectarse con su afición. El Estadio Ciudad de los Deportes, que se ha convertido en la casa temporal del América debido a las reformas en el Estadio Azteca, ha demostrado ser una verdadera prueba de resistencia para el club. La adaptación al nuevo entorno no ha sido fácil, y la baja asistencia de los aficionados en el primer juego como local, con menos de 10,000 presentes, refleja la dificultad de mantener el mismo nivel de conexión con la afición. Sin embargo, se espera que el duelo contra el Puebla sea diferente, con una mayor presencia de público. El inicio de temporada para el América en el Apertura 2024 hectáreas, estado marcado por altibajos, con dos victorias y dos derrotas. Para volver a la senda del éxito, el apoyo de los aficionados será más que necesario. Este juego contra Puebla es vital para que el equipo de André Jardine pueda recuperar la confianza y continuar en busca de las primeras posiciones en la tabla de la Liga MX. Para quienes deseen seguir de cerca este importante duelo, las entradas están disponibles, con precios que varían entre 200 y 900 pesos, dependiendo del sector elegido en el estadio. La preventa para socios comenzó el 20 de agosto, y las entradas se pueden adquirir tanto en línea, en el sitio oficial de la taquilla, como en la taquilla física ubicada en la puerta número 15 del Estadio Ciudad de los Deportes. Este juego es más que un simple partido. Es una oportunidad para que los aficionados demuestren que están al lado del equipo, independientemente de las adversidades. El enfrentamiento contra Puebla representa un hito importante para el América en la Liga MX. Con un plantel que ha sufrido algunas bajas, las Águilas necesitan una victoria para solidificar su posición entre los líderes y continuar en la lucha por el tricampeonato. El papel de la afición será crucial, y el apoyo incondicional será el diferencial para que el América siga siendo un fuerte contendiente al título en esta temporada. Sin embargo, el enfrentamiento contra Puebla, que marca el regreso del equipo a la Liga MX en la jornada 5, podría estar acompañado de un castigo por parte de la afición, que está insatisfecha con la reciente eliminación en la competición internacional. El América fue eliminado en los cuartos de final de la Leagues Cup por el Colorado Rapids, en una dramática tanda de penales. Esta derrota inesperada parece haber dejado a la afición profundamente decepcionada, y los rumores apuntan a una posible respuesta de los seguidores, no asistir al Estadio Ciudad de los Deportes en gran número, como una forma de demostrar su descontento con el desempeño del equipo. Aunque las entradas para el juego contra Puebla ya están a la venta, se espera que la afición no acuda en masa. En el juego anterior, contra Querétaro, el América ya tuvo una baja asistencia de público, y con el horario del próximo enfrentamiento fijado para las 9 y 5, es probable que la situación se repita. La derrota ante Colorado Rapids, especialmente de la forma en que ocurrió, parece haber dejado cicatrices en la relación entre el equipo y sus aficionados. A esto se suman las obras en curso alrededor del Estadio Ciudad de los Deportes, que han creado dificultades adicionales para los fans, quienes podrían optar por quedarse en casa en lugar de enfrentarse al caos en las inmediaciones del estadio. Si estas previsiones se confirman, el América podría encontrarse con un estadio casi vacío en un juego crucial para su recuperación en el Apertura 2024. El enfrentamiento entre las Águilas y la Franja se podrá ver por la señal de Tudn, así como por la plataforma de streaming de VIX+, lo que indica que irá por TV abierta y también por transmisión de paga, así que habrán distintas opciones para gozar del encuentro azul crema. Dicho esto, el América vive un momento de tensión mientras se prepara para su próximo desafío en la Liga MEC. Tras su participación en la Leagues Cup 2024, el plantel comandado por André Jardine sufrió varias lesiones que dejaron al equipo debilitado. Las ausencias de jugadores fundamentales como Kevin Álvarez, Alejandro Cendejas, Javairo Dilrosun y Rodrigo Aguirre han creado una situación complicada para el técnico brasileño, quien ahora debe encontrar la manera de reorganizar al equipo para enfrentar al Puebla en la continuidad del campeonato. Las bajas han golpeado duramente el ala derecha del América, que perdió tanto al titular como al suplente por lesiones. Esta circunstancia ha forzado a André Jardine a replantear su enfoque táctico en busca de soluciones que mantengan al equipo competitivo. Con el Puebla enfrentando dificultades al inicio del torneo, el América necesita ajustarse tácticamente para asegurar los tres puntos y seguir firme en la búsqueda del título de la Liga MEC. En la Leagues Cup 2024, Jardine ya había demostrado cómo pretende lidiar con estas ausencias, al modificar la formación del equipo a un esquema 4-3-2-1 durante el partido contra Colorado Rappi. Este cambio permitió que el América fortaleciera el mediocampo, aunque el ala derecha quedó sin un jugador natural en la posición. La decisión resultó acertada y puede ser el camino para enfrentar al Puebla de manera eficaz. La nueva estrategia táctica de Jardine no solo ayudó al América a ajustarse a las nuevas circunstancias, sino que también proporcionó a jugadores como Richard Sánchez la oportunidad de reencontrarse con su mejor fútbol. El paraguayo, quien había sido objeto de críticas, tuvo una actuación brillante bajo el nuevo esquema, sugiriendo que aún puede ser una pieza central en el equipo. Con esta nueva formación, el América busca superar las dificultades y obtener un resultado positivo contra Puebla. A pesar de las ausencias, la capacidad de adaptación del equipo será fundamental para mantener su competitividad en la Liga MEC, demostrando que, incluso en tiempos difíciles, el América sigue siendo un fuerte candidato al título. Hablando de ausencias, la pérdida de Igor Liknovsky debido a una grave lesión en los ligamentos de la rodilla derecha sacudió al América. El defensor, quien fue una pieza fundamental en el bicampeonato del club, está fuera de la apertura 2024, con un tiempo de recuperación estimado en hasta ocho meses. La ausencia de Liknovsky representa una baja significativa para el equipo, que ahora necesita reevaluar sus opciones defensivas. Con la salida temporal de Liknovsky surgió una nueva oportunidad para el América, la apertura de una vacante para la contratación de un jugador extranjero. La directiva, junto con el técnico André Jardine, se encuentra en una encrucijada al decidir qué área del equipo reforzar, ya que el mediocampo ya está bien servido de talento. El dilema entre fortalecer la defensa o apostar por un refuerzo para el ataque es uno de los principales desafíos para el club en este momento. En las redes sociales, los aficionados no dejaron dudas sobre a quien les gustaría ver como el nuevo refuerzo extranjero. Víctor Dávila, un delantero chileno que ya estuvo en la mira del América en otras ocasiones, es el nombre más deseado por la afición. El entusiasmo en torno a Dávila es palpable y los fans sueñan con su llegada al nido para llenar el vacío dejado por Liknovsky. A pesar del deseo de la afición, la contratación de Dávila aún es incierta. Mucho depende de las negociaciones entre los clubes y de la disposición del América para invertir en el jugador. La decisión final recaerá sobre la directiva y el cuerpo técnico, quienes deben elegir con sabiduría para garantizar que el equipo siga siendo fuerte y competitivo, incluso sin la presencia de Liknovsky. El América ha enfrentado varios desafíos en los últimos meses y uno de los más preocupantes ha sido el elevado número de lesiones musculares que han afectado a jugadores clave. Entre los casos más graves está el de Kevin Álvarez, quien ha luchado contra una lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas por un periodo prolongado, limitando su participación en el equipo. El calendario sobrecargado, combinado con los compromisos internacionales, ha exacerbado la situación para muchos jugadores del América y Kevin Álvarez es un ejemplo claro de esta problemática. Durante la fase regular de la apertura 2023, Kevin Álvarez fue una pieza fundamental en el equipo, pero comenzó a mostrar signos de problemas musculares durante la liguilla, lo que eventualmente lo llevó a perder su posición ante Miguel Laiún. Con el agravamiento de los problemas físicos, el tratamiento conservador inicial no fue suficiente y en mayo de 2024 se decidió realizar una cirugía con la esperanza de resolver definitivamente la condición de Álvarez. Sin embargo, la recuperación de Kevin Álvarez ha sido más compleja de lo esperado. A pesar de que ya han pasado varios meses desde la cirugía, el lateral derecho aún no ha alcanzado su plena recuperación, lo que ha generado preocupación tanto entre los aficionados como en el cuerpo técnico del América. La pubalgia, una lesión que afecta la parte inferior del abdomen y la ingle, es conocida por su complejidad y a pesar de la intervención quirúrgica, la recuperación ha sido lenta y llena de incertidumbre. Inicialmente, se estimaba que el tiempo de recuperación de Kevin Álvarez sería de 10 a 12 semanas. Sin embargo, ese plazo ya ha sido superado y aún no está en condiciones ideales para regresar al campo. Esta situación genera dudas sobre cuándo Álvarez podrá realmente volver al equipo y si esta lesión afectará su desempeño a largo plazo. El Club América, hasta el momento, no ha proporcionado una fecha exacta para el regreso de Kevin Álvarez, ya que todo depende de cómo evolucione la recuperación. Mientras tanto, el equipo tendrá que adaptarse a la ausencia de un jugador tan crucial, esperando que pueda volver a su mejor nivel cuando esté completamente recuperado. La pubalgia es una lesión que, si no se trata con cuidado, puede prolongarse y complicar la carrera de un atleta, por lo que el América está tomando todas las precauciones necesarias para garantizar que Kevin Álvarez se recupere totalmente antes de regresar al campo. Antes de finalizar con los movimientos del mercado de fichajes, tenemos el Club América, una potencia del fútbol mexicano, no sólo ha conquistado innumerables títulos a lo largo de su rica historia, sino que también se ha consolidado como uno de los clubes más reconocidos en todo el mundo. La grandeza del América trasciende las fronteras mexicanas, siendo admirado y respetado en diversos países. El peso de su tradición y la fuerza de su afición hacen del América una verdadera institución del fútbol, comparable a otros gigantes globales. Recientemente, esta reputación fue destacada de manera sorprendente por nada menos que Jürgen Klinsmann, el renombrado entrenador alemán que dejó su huella en la selección de Estados Unidos. Durante una conferencia de prensa, Klinsmann hizo una analogía interesante al comparar al América con el Bayern de Múnich, una de las mayores potencias del fútbol europeo. Según Klinsmann, el Bayern y el América comparten una característica en común, la intolerancia a la derrota y la búsqueda incesante de la victoria. Mencionó que, así como en México se considera casi impensable bromear con el América, en Alemania, el Bayern también es visto como un club que, al ser provocado, responde con título. Klinsmann fue enfático al afirmar que, si alguien osa subestimar al América, puede estar seguro de que el club azul crema volverá aún más fuerte la próxima temporada. La comparación con el Bayern de Múnich, que recientemente perdió su racha de 11 títulos consecutivos en la Bundesliga, resalta la presión constante sobre ambos clubes para mantener su hegemonía. Mientras que el Bayern ya planea retomar su posición de destaque en Alemania, el América está enfocado en conquistar el tricampeonato, manteniendo la tradición de siempre buscar más, independientemente de los logros pasados. Esta analogía de Klinsmann refuerza la visión global sobre el América, destacando la seriedad con la que el club es tratado tanto en México como en el extranjero. El entrenador alemán no solo reconoció la grandeza del América, sino que también dejó claro que la expectativa sobre el club es la misma de gigantes como el Bayern. Ganar es una obligación. Por último, con tantos problemas, el club azul crema no tuvo más opción que ir al mercado de transferencias con una sorpresa llegada directamente desde la MLS. Tras la inesperada eliminación en la Leagues Cup, el América enfrenta ahora un nuevo desafío en su camino. Concentrarse plenamente en la apertura 2024. La salida prematura del torneo generó numerosas discusiones entre los aficionados, especialmente sobre la necesidad de refuerzos para el equipo, que se vio debilitado en la posición de extremo. La salida de Julián Quiñones y las lesiones de Javairo Dilrosun y Alejandro Zendejas dejaron un vacío significativo que el técnico André Jardine necesita llenar con urgencia. La realidad que enfrenta el América es compleja. Con solo Brian Rodríguez disponible para actuar como extremo, Jardine se ha visto obligado a improvisar, lo que genera incertidumbre sobre el rendimiento del equipo en las próximas semanas. La afición, siempre exigente y apasionada, comienza a presionar a la directiva por una respuesta clara. ¿Debe el club buscar refuerzos en el mercado para garantizar la competitividad necesaria para la apertura? Con la ventana de transferencias abierta hasta el 3 de septiembre, el América tiene una última oportunidad de reforzar la plantilla, al igual que lo hizo el año pasado con la contratación de Igor Liknovsky, quien llegó en un momento crucial para fortalecer la defensa. Sin embargo, la situación se complica debido al límite de jugadores extranjeros, ya que todas las plazas disponibles están ocupadas. Este factor obliga a la América a centrarse en talentos nacionales, lo que requiere un análisis meticuloso del mercado. Entre las posibles contrataciones, jóvenes promesas del fútbol mexicano están en el radar. Heriberto Jurado, del Necaxa, es una de esas promesas. Con solo 19 años, Jurado impresiona por su habilidad en los regates y creación de jugadas ofensivas, siendo una opción atractiva, especialmente considerando su valor de mercado, evaluado en 2 millones de dólares. Por otro lado, Efraín Álvarez, de Tijuana, con 22 años, aporta más experiencia, pero su costo de 4 millones de euros podría ser un obstáculo. Otras opciones incluyen a Benjamín Galdamés, del San Luis, de 23 años, con un valor de 800.000 euros, y Raimundo Fulgencio, del Atlas, de 24 años, evaluado en 2,5 millones de euros. Ambos podrían contribuir al equipo, cada uno a su manera, pero hay dudas sobre el impacto inmediato que podrían ofrecer. Finalmente, Ramiro Árciga, del Mazatlán, con 19 años y un valor de mercado de 150.000 euros, surge como una apuesta a largo plazo que la América podría considerar para desarrollar internamente. Miguel Tapias es un defensa mexicano de 27 años, actualmente jugando para Minnesota United FC en la Major League Soccer. Es un jugador versátil, capaz de actuar también como lateral izquierdo y volante, aunque su posición principal es la de defensa central. Con 1,79 metros de altura, Tapias es conocido por su solidez defensiva, buena lectura de juego y capacidad para distribuir pases con precisión, especialmente utilizando su pie izquierdo, que es el dominante. Se destacó en el fútbol mexicano antes de trasladarse a la MLS, donde sigue evolucionando como un defensor confiable. En términos de logros, Tapias fue campeón de la apertura 2022 de la Liga MX con Pachuca, un logro significativo en su carrera. Actualmente, su valor de mercado está estimado en 2 millones de euros.